También podemos hacer estas, esta es para un bebedero para el agua para los perros, es una base, como podrán ver, tiene estas orejas, donde le vamos a clavar unos taquetes, ya sea en el concreto o en una base de cemento así grande. Esto es bueno para que los perros no tumben el traste donde les echamos el agua, como en este caso va a ser esta cubeta, ya ven que regularmente los perros se agarran y empiezan a tumbarlo y tiran el agua y se quedan sin agua, así los perros ya no van a poder hacer esto. Más aparte, les soldé esta orejita, donde le vamos a poder amarrar si queremos un alambre de aquí a aquí, para que no puedan sacar la cubeta, si en caso de que pudieran sacarla, esto es como para los perros grandes más, mejor que regularmente ellos se acostumbran a tumbar, a andar mordiendo y todo eso. Ahorita les muestro más cosas.